Gracias por continuar con nosotros aquí en el Noticio de la Salud. Y bueno, este programa no podía dejar atrás este tema. Obviamente no podemos cerrar los ojos y hacer como que nada está pasando y nada está sucediendo y falta todavía, doctor. Así es. Es muy grave lo que está pasando. Es pura, pura negligencia. Es pura irresponsabilidad. Y los resultados, pues son tantas tragedias en tantos pueblos. Entonces, obviamente muchas cosas tenemos que corregir, pero también hay muchos beneficios. Así es. Vamos a escuchar esta cápsula muy interesante. El ser humano es el único causante de los desastres que provocan las lluvias torrenciales, de las tormentas y de los ciclones, los cuales aún faltan 10 por formarse y afectar nuestras costas, de acuerdo a los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional. La presencia de ciclones inició el 30 de mayo y se estima que el último de los 10 que faltan se forme a finales de noviembre. Aún faltan 6 ciclones por el Pacífico y 4 ciclones por el Atlántico, de acuerdo a lo pronosticado por el Servicio Meteorológico Nacional. Y varias de las presas ya se llenaron y ya comenzaron a desfogarlas. De acuerdo a los datos de la Comisión Nacional del Agua, 35 presas ya rebasaron el máximo de su capacidad, por lo que se ha procedido a liberar los excedentes de agua a los cauces de los ríos. Cuando vemos las bajas de agua en las imágenes de la televisión, el agua siempre es lodosa. Como los humanos se la han pasado tirando árboles los últimos 500 años, cuando llueve, la totalidad de agua cae directamente en el suelo, removiéndolo, erosionándolo, y por gravedad, el agua con el suelo disuelto es llevado cuesta abajo a los lechos de los ríos o a las calles de los asentamientos humanos, destruyendo todo a su paso y asolvando a los ríos, los cuales año con año se van llenando de lodo reduciendo el lecho y desbordándose cada vez con menos volumen de agua, pues casi nunca se desasolvan los cauces de los ríos. Se vuelve urgente un Plan Nacional para la Prevención de Desastres Relacionados con las Lluvias, reforestar los bosques y las selvas hasta su recuperación ecológica, con la asesoría de universidades como la Autónoma Chapingo y la UNAM, comenzando a la orilla de los caminos y carreteras, así como en las cercanías de los asentamientos humanos, rurales y urbanos. Programa Nacional para el Desasolve de los Cauces de los Ríos y Arroyos. Incluir estos temas en las carreras universitarias, del ramo y en los libros de texto gratuito para desarrollar una conciencia ecológica en la sociedad. Ahí tiene usted la información, doctor. Todavía faltan 10 ciclones. Todavía va a haber mucha lluvia. Va a haber nuevas tormentas, nuevos ciclones. Comenzaron a finales de mayo. El último ciclón, según el Servicio Meteorológico Nacional, se va a formar a finales de noviembre. Así que debemos de estar preparados y tomar las previsiones, porque a pesar de que los medios estuvieron avisando que venía esta tormenta hacia Guerrero, pues como que no le hicieron mucho caso y no tomaron previsiones. Pero ahora a mí me gustaría hablar de los beneficios. Pues resulta que 35 presas ya se llenaron. Se llenaron presas en Tamaulipas, en Durango, en Zacatecas, que son las zonas áridos en donde, si usted se acuerda, hace un año, hace dos años, murieron miles de reces las presas vacías, los pastizales totalmente secos. Ah, bueno, pues ahora ha caído mucha agua. Han tenido que desfogar las presas. Ya se llenaron, ya se desbordaron, ya están sacando los excedentes de agua. ¡Qué maravilla! El año pasado se decía que el Kutzamala no tenía agua para surtir completamente al Distrito Federal y que había que racionar el agua. Espero que se acuerden de la racionalidad, del racionamiento de agua. Bueno, pues resulta que las presas del Kutzamala, pues, se están llenando. Todavía no se desbordan, pero no va a faltar agua. Los siguientes dos años va a haber agua para regar los cultivos y va a haber muchas cosechas de alimentos. Pero a mí lo que me gustaría llamar a la reflexión y a ver si algún asesor por ahí de gobierno nos esté viendo, hace falta hacer un plan de prevención de desastres. Supongo que debe de haber, como tantas oficinas de gobierno, pero yo creo que deben de ponerse las pilas y desarrollar un plan de reforestación. Pero no al estilo como se han hecho siempre, que lo hacen en la época en que no hay lluvias. Y entonces yo recuerdo los planes de reforestación de Texcoco, que son los que a mí me tocan porque yo vivo allá, y me encuentro en el Tecuzingo que han reforestado. Por lo menos dos veces me han tocado las reforestaciones, y va uno ahorita, y no hay árboles, se murieron. Se murieron los árboles. Y entonces yo le digo al técnico, oiga, oiga, ¿pero qué no sabe que estos árboles van a morir? Dice, pues a mí, ¿qué me dice? Yo solo recibo órdenes, órdenes de un burócrata para ejercer un presupuesto, para reforestar. Pero como se siembran fuera de la época de lluvias, pues todos esos miles de árboles se mueren. Y en el que el Tecuzingo solo sobrevivieron cuatro árboles, porque una señora subía con sus cubetas a regarlos los sábados. Y si no hubiera habido esa señora vecina, cerca de donde comenzaba la reforestación del Tecuzingo, pues esos árboles también se hubieran muerto. O sea, se hubieran muerto todos. O sea, ¿cómo puede haber ese nivel de burocracia? ¿Cómo se le puede llamar? ¿Burocracia estúpida? O no sé. O sea, no sé cómo, no sé qué calificativo usar para esos planes de reforestación que un burócrata de la Secretaría de Agricultura da la orden de que se reforeste fuera de época. Y sobre todo pensando que si está en un puesto así o en una secretaría así, bueno, pues debería de saber, debería de ser especialista y saber quién. Ahora, no le podemos pedir a un funcionario que sepa algo. Doctor, pues hay asesores. O sea, si tú estás en un puesto así, bueno, digo, si no lo sabes, pues lo investigas. Pero es como lógica, doctor. O sea, no tampoco estás pidiendo las perlas de la Virgen, ¿no? Simple sentido común. Ahora, hay universidades especializadas en la reforestación. Está Chapingo. No es pretexto. Está Chapingo, por ejemplo, donde yo trabajo hace 33 años. Y por eso critico tan crudamente, porque teniendo... No, pues es que como usted lo dice, el chiste es gastarse el presupuesto, ¿no? Pero gastárselo de una manera totalmente absurda. Entonces, ¿cómo esos millones de árboles que siembran cada año, que se mueren casi todos? Porque no se asesoran con expertos de la universidad. Pero bueno, está bien. Está bien. Esperemos que de ahora en adelante sí vayan a los expertos forestales de Chapingo y les pregunten, oiga, ¿en qué época se reforesta? Oiga, ¿cómo se debe de hacer el agujero donde se va a plantar el árbol? A mí me impresiona que pasan en la televisión los cortos de la reforestación y no le quitan la maceta al arbolito que están sembrando. O sea, ¿cómo van a sembrar un árbol con todo y maceta? Por Dios. Y uno ve en la televisión que lo están haciendo totalmente mal. Y luego observa uno la pendiente. Los agujeros para sembrar un árbol se hacen en contra de la pendiente. Y uno observa en la televisión que lo hacen a favor de la pendiente. Así que en las lluvias el agua se va a seguir de frente y no va a acumularse donde esté el arbolito y se va a morir aunque se reforeste en época de lluvias. O sea, hay una serie de detalles técnicos que todos los ingenieros forestales lo saben, pero no lo sabe el burócrata de la Secretaría de Agricultura. Bueno, pues que se asesoren con los especialistas de la universidad. Y no solo eso, sino que todas estas desgracias provocadas por el ser humano como consecuencia de la desforestación, pues yo espero que se haga un plan nacional de reforestación, pero que sea técnico, científico. Yo espero que estos temas se toquen en los libros de texto gratuito. Involucrar a los niños en los programas de reforestación. Involucrar a los niños en el cuidado de los árboles, cerca de la comunidad donde vivan esos niños, que se encarguen de darle seguimiento a estas plantaciones. Porque si no reforestamos todas las áreas donde hay caminos, carreteras, si no reforestamos todos los alrededores de los asentamientos humanos, rurales, urbanos, pues obviamente vamos a repetir la historia. Y evidentemente necesitamos un plan de prevención de estos desastres. Necesitamos también, es increíble que no se le dé mantenimiento a los ríos. Solo aquí donde pasa el río de los remedios, ahí claro cómo se inunda cada año esta parte de la Ciudad de México. Entonces sí vemos maquinaria que está desasolvando el río de los remedios. Pero eso se debe de hacer con todos los ríos del país. Porque si no va a pasar lo que pasó en el lago de Texcoco. Casi la totalidad del lago de Texcoco desapareció. ¿Y por qué desapareció? Porque nunca lo desasolvaron. Así que el fondo del lago, pues ahora está a la misma altura que el resto del suelo, del piso, fuera del lago. Y ahora pues ya tenemos una autopista que atraviesa el lago de Texcoco. Y se dejó morir el lago. Nunca se le dio mantenimiento. Con los ríos pasa lo mismo. Si nosotros tiramos los árboles, pues cuando llueva, todo el lodo va a bajar al lecho de los ríos. Y el lecho de los ríos se llena de lodo. Se llena de piedras. Obviamente la profundidad del río va disminuyendo, disminuyendo, disminuyendo. Hasta que el río se transforme en una laguna. Y una laguna poco profunda. Y entonces cada que llueve, cada vez con menos volumen de agua, pues obviamente se desbordan esos ríos. Que ahora son ríos muy poco profundos. Y ves el lodo, ¿no? Pues es puro lodo. Es puro lodo que baja de la montaña. Porque el ser humano se ha dedicado a tirar árboles. Y lleva 500 años haciéndolos. Y no saben, bueno, sí saben, pero no lo llevan a la práctica. Que cada árbol que se tira adulto se deben de sembrar 100 árboles. Y esos 100 árboles se deben de cuidar para reponer la vegetación. O sea, no es posible que sigamos exterminando. Las cifras son espeluznantes. Hemos exterminado el 90% de las selvas. Hemos exterminado el 70% de los bosques templados. Bueno, hasta el desierto. Hemos exterminado la mitad de la vegetación de los desiertos. O sea, el ser humano es la peor plaga que le ha caído al planeta. Ay, doctor. Nos quejamos de las plagas. Se oye muy feo. De los insectos que se comen las cosechas. El ser humano es peor plaga. Solo hay que ver el planeta antes y después de los humanos. O sea, el humano está destruyendo todo. Ahora está destruyendo la vegetación. Está provocando que los ciclones causen mucho daño. Totalmente previsible. El ser humano es la peor plaga que ha tenido el planeta. Y como usted lo dice, doctor. Hace un año, bueno, sufríamos en diferentes estados de la república. La sequía. Y muchos especialistas decían, bueno, es que es peor todavía las sequías que las inundaciones. Claro. Y ahora vemos lluvias terribles, doctor. Que todo estamos en exceso, doctor. Lluvias normales. Lluvias normales cuando hay ciclones, cuando hay tormentas. Normales si el planeta estuviera en una armonía, ¿no? La vegetación. Obviamente las vemos como lluvias terribles. Porque... Porque causan mucho daño. Porque causan mucho daño. Y entonces ahora un año sufrimos de sequía. Ahora un año sufrimos de exceso de agua, de pérdidas humanas. ¿Y qué sigue, doctor? Bueno, pues lo que sigue es tomar medidas preventivas. Lo que sigue es poner toda esta información en los libros de texto gratuitos. A ver si... A ver. Es que también es increíble que los libros de texto gratuitos, más de 120 fallas ortográficas. Eso no importa mucho. Las recomendaciones alimenticias al revés. Eso sí importa. Pues ahora hay que meter la información para que los niños desarrollen la conciencia ecológica. Para que los niños sepan que no pueden tirar nada de basura en las calles porque se tapan las coladeras y provocan inundaciones. Y que se involucre a todas las escuelas públicas y privadas en la reforestación. Que los niños sepan lo que es hacer un agujero para sembrar un árbol. Porque si no hay esa conciencia ecológica, pues entonces vamos a seguir con la dinámica en la que estamos. ¿Estamos a tiempo? Estamos a tiempo, pues sí. Siempre estamos a tiempo. Ojalá y tomemos esa conciencia, doctor. Pues ojalá. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Nos vemos aquí. ¡Gracias!